El siguiente video está dedicado a solamente una persona que ha sido totalmente ofensiva. ¿Qué tal, damas y caballeros? Yo soy Emil Klein y el propósito de este video es para aclarar conceptos sobre cables balanceados y no balanceados. ¿Existe o no el término cables mono y estéreo? Posiblemente no, pero la verdad es que la mayoría de personas que ven estos videos es porque necesitan ayuda, no son expertos en el tema, no son técnicos de sonido o simplemente lo hacen porque tienen un hobby. El hecho que en varios de mis videos digo cable mono y estéreo es simplemente porque me da la gana, ¿sí? Y porque simplemente así lo asocia la mayoría de personas. Ahora, ¿por qué a veces uso cables balanceados y al mismo tiempo no balanceados? Simple, porque tengo oídos y por mucho que me recomienden utilizar cierto tipo de cables, si no me suena como quiero, pues no hago caso y solamente le hago caso a mis oídos. Un buen ejemplo de por qué se les llama cables estéreos y cable mono es porque instrumentos como la guitarra eléctrica dan una señal mono y utilizo un cable con una sola línea que son cables no balanceados. Son cables TS, tip and sleeve, que simplemente solo porque tienen una línea, yo les digo mono, que significa uno. Eso es todo, esa es la gran lógica y eso es por lo que me ha insultado, bueno, no insultado, pero ofendido mucha gente, ¿sí? Ahora, ¿acaso estos videos los hago como pasatiempo? Sí y no. Sí, porque me gusta hacerlos y a la vez soy técnico en sonido certificado en España. ¿Que no te gusta la manera en que explico? Fácil, es tan sencillo como enviar una simple pregunta que yo te pueda contestar o simplemente ya no veas mis videos. Ahora, vamos con la hora cultural. Para esos expertos que miran mis videos solamente con el fin de ver en que fallo. Por favor, si es que en verdad fallo. Diferencia entre mono y estéreo en los cables. Todo el mundo en algún momento ha aprendido que el cable TS es el cable jack mono de un cuarto de pulgada y el TRS es el cable jack estéreo de un cuarto de pulgada. Así, piensas que uno de ellos lleva la señal mono y el otro la señal estéreo, ¿verdad? Por desgracia, esta es una asociación que puede llevar a error. Posiblemente nos podría llevar a un error. Esta se debe a que una señal estéreo necesita un cable con al menos tres conductores para transmitirse. Y el TRS tiene exactamente tres. Sin embargo, no es porque tenga un cable con tres conductores que la señal que se conduce es necesariamente estéreo. Eso es lo técnico. Y simplemente les estoy diciendo que yo lo llamo estéreo porque me sale de los cables. El caso más común en el que los TRS transmiten señales estéreo es en los auriculares. Sea de jack un cuarto, sea de jack 3,5 milímetros, el cable de los auriculares lleva dos canales. Uno para cada uno de sus lados. Esta es una señal estéreo. Señales balanceadas. En casi todos sus usos, el cable TRS llevará señales mono. El más común de ellos es cuando tenemos señales balanceadas. Utilizamos señales balanceadas porque evitan las interferencias causadas por la exposición de cables largos al aire. Sin embargo, para llevar una señal balanceada, también necesitamos un cable con al menos tres conductores. Para esto, los más comunes son XLR y TRS, puesto que ambos tienen tres contactos. Sin embargo, las señales balanceadas son mono. Entonces, tendrás un cable TRS que lleva una señal mono. Ahora vamos a ver la diferencia. Conector TRS versus TS. TRS, Tip Ring Sleeve, versus TS, Tip Sleeve. Para ilustrar la diferencia entre mono y estéreo. En audio profesional, la mayoría de las conexiones son balanceadas. Entradas y salidas de interfaz de audio, conexiones de periféricos. Todas estas entradas aceptan la entrada de señales balanceadas y a su vez, sus salidas también envían señales balanceadas. Sin embargo, las entradas aceptan la conexión de una señal desbalanceada a través de un cable TS. Es mejor grabar en mono o estéreo. Allá tú, lo que sí te puedo decir es que estamos haciendo una diferencia entre cables balanceados y no balanceados. Que te molesta el hecho que yo diga que un cable balanceado es estéreo. Ahí te va. En conclusión, cuando se trata de este asunto, si hablamos de reproducción o grabación, sea en estéreo o sea en mono, siempre hay mucho que aprender. Saber cómo funciona y cómo trabajan cada tipo de señal. Y ese es un buen comienzo. Bueno, siempre surgirán preguntas y justo ahí es donde entran dos herramientas muy importantes cuando se trata de este y de otros temas. La investigación y la práctica. El conocimiento de la investigación viene de algún lugar y es importante, pero no hay sustituto para la vieja y querida práctica. Esperamos que este vídeo te haya ayudado y si tienes alguna pregunta, comunícate conmigo en los comentarios. Así que por favor, dale like, suscríbete y dale a la campanita. Tip Ring Sleeve. Tip Ring Sleeve. Para aquellos que me han criticado. Hasta la próxima.